Si en vez del violín tocas otra cosa, ¿verdad? Aquí te tenía arriba, ¿eh? Que sepas que con esta canción tenemos que hacer grandes cosas que ya las hemos empezado a hacer. Bien, la gente que alguna vez viene a mis conciertos siempre dice eso de ¿Pero tú qué haces, pop o rock? Ay, yo qué sé. Tengo un amigo que dice que se distingue eso por el movimiento de las cabezas. Si estás en un concierto en el que la gente es así... Eso es pop. Pero si la gente mueve la cabeza así, es que estás en un concierto de rock. Yo puedo deciros que Menai tiene canciones que no se saben muy bien de qué son, pero esta es de rock fijo. Esta es la canción heavy de Menai y se titula La Biblia. Y funciona mejor, como dice María, con la cejilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!